Dice una leyenda que hace mucho, muchísimo tiempo, en un lugar recondito de África, vivía una familia muy pobre. Era un matrimonio con dos hijos pequeños. El hermano mayor, de seis años, se llamaba Anifata, y su hermana pequeña, de cuatro, una muna. El matrimonio llevaba una vida muy humilde, trabajaban de sol a sol para que no les faltara de comer a sus hijos. Eran niños buenos y obedientes. Anifata sufría cuando llegaba la hora de la cena, y veía como su madre preparaba dos escudillas de gachas con azúcar de caña, una para su hermana y otra para él, mientras sus padres se sentaban felices enfrente de ellos a ver cómo comían. ¿Por qué nunca cenáis con nosotros? preguntaba siempre el niño. Nosotros ya hemos cenado, contestaba su madre, lo cual, era mentira. A palabra seguida decía su padre, la comida que hay en casa es para que crezcáis fuertes y sanos. Anifata veía como sus padres poco a poco se consumían. Una noche, mientras los cuatro dormían, el niño tuvo un sueño. Se le apareció un gran mago y le dijo que se levantara, que fuera a la orilla del río, cogiera un puñado de tierra y lo tirara al agua. El niño se despertó al instante e hizo lo que el mago le pidió en su sueño. Se levantó, fue hacia el río, cogió en su pequeña mano un puñado de arena y lo tiró al agua. Juan fue la sorpresa del pequeño que apareció entre las aguas del río un señor con barbas blancas y una túnica llena de estrellas que le dijo con voz dulce. Mañana noche, cuando tu familia esté durmiendo, quiero que cojas las cuatro escudillas que coloca tu madre en lo alto del estante y me las traigas. A lo que el pequeño le contestó, sí señor, pero no se las puedo traer con comida porque somos muy pobres. No te preocupes que estoy aquí para ayudarte. ¿Y cómo voy a saber que lo que usted me dice es verdad? Mañana, cuando llegues a la orilla del río, vuelves a coger un puñadito de tierra y lo tiras al agua, tal como has hecho esta noche. Yo estaré esperando. A la noche siguiente, hizo el niño todo lo que el mago le había dicho. Mientras todos dormían, el pequeño, sin hacer ruido, cogió del estante las cuatro escudillas y se dirigió al río. Muy obediente hizo el ritual que el mago le había indicado. Cogió un puñadito de tierra y lo lanzó al agua. Al instante salió el guardián de las arenas del agua, saludó al pequeño y le dijo, quiero que pongas los cuatro platillos sobre la tierra. El niño hizo todo lo que le ordenaba mientras el mago seguía hablando. Lo primero que te quiero decir es que estas visitas nocturnas sean un secreto entre nosotros dos. No le digas a nadie que me has visto. Ahora quiero que cojas un puñadito de arena para cada platito. Los pongas uno encima de otro con cuidado para que la arena no se derrame. Vuelvas a la choza con ellos y los coloques en el estante tal y como hace tu mamá. El pequeño incrédulo pregunta, ¿esto para qué es señor? Y el mago le responde, haz lo que te he dicho. No preguntes. Ven a verme dentro de cuatro noches. Te estaré esperando. Hanifata cogió los platitos, los colocó uno encima de otro y anduvo con mucho cuidado para que no se le derramaran por el camino de vuelta a la choza. Después volvió a dormir. El sueño fue profundo y placentero hasta que con los primeros rayos del sol lo despertaron los gritos de su madre. Salieron él y su hermana corriendo a ver qué sucedía y cuál fue su sorpresa. El estante en el que había colocado los cuatro platitos con la tierra estaba lleno de manjares. La familia entera estaba maravillada. Ninguno se explicaba cómo habían llegado allí esos alimentos. Hanifata no salía de su asombro y mientras miraba aquella maravilla pensaba, ¿habrá sido el mago el que ha hecho este milagro? Si no ha sido él, ¿quién habrá sido? Si vuelvo al río dentro de cuatro noches, ¿volverá a suceder lo mismo? Gracias. 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 Gracias.